Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro o tres, ahora de la barra solito me quedé Borracho tirado con ganas de beber y le dije al cantinero Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya